¡Suscríbete! ¿Vamos a conseguir el girasol de fuego? Uno de los dos Tengo dudas, tengo dudas Vamos a ir con el de girasol Que fue el último que salió Además es muy fuerte primero vamos a mirar las habilidades las tengo bien puesta se 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 Venga ya, pues vamos al lío con el faraón del sol Y éste aunque sea un girasol y quite 100, este no, hay que tener cuidado porque este quita vida, este realmente quita la vida ahí va el primero, me he puesto la curación al lado como podéis ver, esto que hay que hacer porque aparte es curandero, que subestiman por ser un girasol y ese incluso quita menos que yo se va a ir a curarlo, tres, oh, 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 me voy de aquí y ya estoy en medio de ahí, ahí, gracias, entre girasoles no podemos hacer mucha fuerza ahí viene otro Y voy a ir a por este Que está A nada Se lo ha comido Nos dan puntos Muchos puntos Por curar a los enemigos Y revivir Nos dan muchos puntos Hay que tener Presente esto Aquí me voy a poner un girasol Y aquí algo que moleste De verdad Es decir, un mortero O puede tener enemigos Por detrás Tenemos enemigos por detrás Esto significa que tienen El teleport Lo tienen en ese lado Y nos están pillando la base Pero sí, la más de fácil Además Vámonos Hemos cargado ya 4 aquí No aguantaremos mucho más Como si íbamos así Voy a ir por el lateral Normalmente por este lado Nunca, nunca, nunca Jamás va a nadie No se explora en las pantallas Mira aquí me puedo camuflar Hay un girasol como yo Y nos podemos camuflar Ya estoy en la parte de atrás Que quiero ver Donde tienen teleport Aquí no lo tienen Tienen en el otro lado Perfecto Bueno, perfecto no Porque me gusta más Atacar desde ese ángulo Pero antes de atacar Pues lo que vamos a hacer Es recuperar un poquito de vida Que tenemos muy poquita vida Este, bueno Es un girasol muy fuerte El místico El disparo sí Muy espectacular Pero el disparo Aparte que es lento No acaba de convencer No quita como por ejemplo El cactus del futuro El cactus del futuro Se nota Soma te va Si tienes Lo que hay que tener Es autosuficiente Este girasol Digamos Y ahí quita vida Con lo cual es interesante Interesante tenerlo Vamos a por el que tengo tocado Que es este de aquí No sé si me enlisten a nada Me voy copiendo De nuevo Toma Me he cargado Lo de estas Los tengo locos Siete Está viniendo uno por aquí Ocho Me voy Porque este me matará Es un fontanero Quitante en cuenta De vida Eso es mucho Demasiado Me lo han quitado Me lo han quitado No sé cuándome ahí la vida Porque me van a venir por ahí Y me la han quitado Pues ya veis que Vida quita Le vas dando la cabeza Y vas quitando 11, 12 13, 14 Va haciendo ráfagas importantes De daño Está chocando con algo Un disparo Es que no miran Antes de poner el teleport O es que es una imaginación Choca una lámpara Pues bueno Vamos a buscar otro ángulo De ataque Y poner atrás Pirata No sé por qué no le doy Yo lo veo ahí Pero no le doy Tómate va 13 Muchos disparos ya A este le gano A esta distancia Porque es que quito más que él Con la rafa Has quito más que él ¿Dónde está? Bien 10 Voy de 10-0 Con un girasol Para que luego digan Que no se puede atacar Es que yo Muchas veces cuando veo Que matan 4 o 5 En la partida Llegando hasta el final No lo acabo de entender Porque es que da igual Que lleve un girasol Si no lo hago con este Lo hubiera hecho Lo hubiera hecho con el de fuego El de fuego también No quita tanto como este Pero al tener el elemento fuego Me caché la madre Ese tío Que está pillando la base De aquí Está escapado Bueno Me la han quitado Voy de marcha atrás 11-0 12-0 12-0 Oh, esto ya estamos matados La hecha de 12 con el girasol Y la más de tranquilo Tampoco es que fuera demasiado estresado Bueno Somos uno menos Voy con un equipo Newbie Seguramente pierda la partida Pero bueno Yo lo que quería aquí Es enseñaros que Con un girasol Se mata igual que con un Con cualquier otro tío Solamente hay que saber Jugar y ya está No tiene más secreto No hay excusa De que llevar un girasol O llevar un Sí, bueno Uno está enfocado a Cada cual Cada personaje Está enfocado en una cosa Pero realmente Por lo general Si sabes manejarlo Da igual lo que lleves Este también Algo me está dando No sé el que es Voy a coger la calle Los disparos Venga va Que te van a matar Listo Lástima que no entren En mi equipo Gente que sepa cubrir Porque es que Podría ser una matanza Podría ser una gran matanza Esto Los de equipo contrario Sí Tienen algo más de nivel Que los de mi equipo Pero no hacen nada bueno Ya estáis viendo Como los llevo De culo Con un girasol ¡Gracias! Voy curando desde aquí Puedo curar también Aunque el rayo de curación Cura solo Cura a través de las cosas También Si está a la distancia adecuada Curará a los compañeros Igual Que chile mal Que chile mal Uno por detrás Hombre Si llego a la mansión de Dave Intentaré frenarlos Aunque no creo que vaya a poder Con este equipo Yo debería estar intentando frenarlos Cambiando de personaje A un lanzaguisantes Pero Buah Me han fusilado Es que estoy solo Estoy solo Cada vez hay menos Este ¿Por qué he llevado? ¿Por qué he llevado? Este 8 Yo llevo 14 Con un girasol Es que es incompensible Son cosas que Que no entiendo Que la gente Dice No Es que llevaba un curandero Es que llevaba no sé qué Yo sí ¿Y qué? ¿Quién? Bacha detenida Ese estaba haciendo racha No ha sido muy listo Por no apartarse Voy a cuidarme un poquito No he perdido de vista Este está aquí seguro Ah, ya la se la encargó Bueno He intentado ayudar La planta que a mí Pero no había Manera Otra vez está el colega Ahí Este es mío ¿Dónde tiene el teleport? Ah, lo tienen allí Bueno, posición Porque me ha visto Si no me llega a ver Me lo cruzco a todos Ahí Bueno, ahora sé dónde están Es un problema para ellos Que sé Porque yo Dónde están ellos Pero antes Tengo que proteger La base Si no hay Estás Va, no se me han matado los dos Valle solar, es lo más fuerte que tengo Aunque, bueno, tengo el otro Erupción solar, que quita más vida Pero dura menos Ostras, tío No defienden nada, no ven que están cogiendo la base Ostras, se están cogiendo Estará hasta los cojones de mi Empieza haciendo rachas Me cambio ya de personaje Ya no quiero darles ridilla Pasará el lanzadis antes Voy a ir a terminar ya Porque es patético como lo estoy diciendo Yo, quiero darles Oh, un боль די Yo, Andere ¿Voders? ¿Va? 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 L Experten No Ese no sabe lo que ha hecho. No le estoy dando de pleno. Ahora. Ya están pillando la base, me separo de la base y la pillan. Ya están pillando la base. Matarlos a todos, hombre. No valen nada. Este equipo no vale nada. El único que hay, hay usualmente uno que... Mira, cinco tíos en la base. No sabe jugar la gente. No sabe. No sabe jugar. O no se fija. O no se lo que hace realmente. Hay cosas que es alucinante. Vale. Vale. Tenemos que localizar donde está su telepost. Voy a intentar defenderlo. Aquí no está. Está en el otro lado. Vamos. 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 Es la única forma de hacerles perder el máximo tiempo posible, tengo ventajas sobre ello, desde arriba una posición heredada siempre es una ventaja, es ventajosa para nosotros Espero que no entre, porque esta super tocado además, asistencia, me acaba de cargar algo Bueno, me han matado Volvamos a la carga, hay que entretenerlos lo máximo posible, cubrir un poquito también los cañones Estos cañones se han puesto aquí, no sirven para nada, realmente no protegen nada No valen nada esos cañones, ya se han cargado a un lado Voy a la onda Ni titanfall ni leches, este da mil patadas al titanfall Este juego Se están cargando los cañones y esto es mala señal porque quedan aún dos minutos de partida Y sobre todo, igualmente, intentar que lleguen tarde de llegar, que diga lo máximo Se dice que hubo dado de arriba ¡Carga! ¡Uy! Lo que no tenía cargador Bueno, está muerto Que no me cures ahí Quedaba un minuto Tengo que aguantar, tengo que aguantar, tengo que aguantar el tirón Proteger la base y aguantar No, 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 no Y no, no, no Paua El pecado Un minuto De hecho, es una gran cantidad de ayuda Paua Vaya, hombre Bueno, ahora ha gastado el... Ahora ha gastado el bazooka Esto es el sistema Voy a poner ¿Qué pasa? No me salta 30 segundos Ya se acabó la partida No ha entrado ni uno Limpia Limpia Y nos hemos matado mutuamente al final Pues nada Esto es todo He tenido que cambiar Lógicamente con el girasol Me hubiera costado mucho 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 Defender No tiene hiper modo Para ponerme por los techos Con lo cual No hubiera podido hacer ciertas cosas Y nada Espero que os haya gustado No olvidéis el comentario Y el like Ya habéis podido ver Que con girasol Con mato Mato Normal A ver No mato 2 o 3 o 4 Mato igual He matado 31 No está nada mal Y nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo La racha de 12 Y la racha más alta es de 14 Del equipo rival ¿No? Bueno, se ha ido Pues nada Ahora sí Nos vamos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Deu